Me encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México y te voy a dar un rápido resumen de cómo fue la decena trágica pero si le dejas like a este vídeo y a los siguientes de este resumen voy a hacer día por día en orden cronológico lo que fue aconteciendo durante esta situación. Aquel 9 de febrero de 1913 los habitantes de la ciudad se preparaban para llevar un día normal. La primera misa de la catedral ya había terminado, los primeros tranvías con dirección al pueblo de Tacuba estaban a punto de salir y pues todo parece ser un día normal. Las ciudadanas ven un movimiento de tropas un poco inusual. Oigan y ustedes para dónde van? Vamos que dónde vamos señora, vamos al meridito palacio nacional. ¡Qué más tumbadores! Pero pues para aquellos tiempos era un poco común verlo. Me encuentro en la calle del Arzobispado y es justamente aquí donde llegan provenientes de Lecumberri después de haber liberado al general Félix Díaz. Si no me entrega usted inmediatamente al general Díaz, daré órdenes de asaltar y atacar la prisión. Los generales Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, quienes se disponían a tomar palacio nacional y contaban con 4000 elementos aproximadamente provenientes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, la compañía de metralletas de San Cosme y los batallones de Tacubaya. ¿Quieres ver cómo fue la llegada de los generales Manuel Mondragón y Bernardo Reyes precisamente a esta zona? Vamos a verlo. ¡Alto! Mi general, palacio nacional ya no está en nuestras manos. Lo recuperó el general Villar. ¿Lauro Villar? Sí, mi general. ¿Hubo enfrentamientos? Ni un tiro, mi general. Incorpórese, capitán. ¡Vámonos! Exactamente en este lugar, en la esquina de la catedral, se encontraba un reportero del periódico La Nueva Era, quien logra ver que de la calle del seminario vienen las tropas del general Bernardo Reyes. Las tropas del general Bernardo Reyes avanzarían por esta calle hacia Palacio Nacional y para tomar la plaza del Zócalo. Pero la ciudad no se esperaba lo que iba a pasar a continuación. Empezaría una de las balaceras más fuertes de la historia. Y en menos de cinco minutos, todo el Zócalo ya estaría cubierto de cadáveres, tanto de civiles como de militares. ¡Suscríbete al canal! En esta zona se encontraban pecho-tierra muchos soldados apuntando hacia el Zócalo. El Zócalo no era como es actualmente, tiene un kiosco y tenía un jardín. Exactamente en la puerta principal, donde podemos ver las dos troneras, fueron colocadas las metralletas modelo Rexer. Pero anteriormente ya habían sido colocados cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes en las torres de la Catedral para responder al fuego de los soldados que defendían Palacio Nacional. Y aquí en la calle de Platero se encontraba el portal de mercaderes frente a Palacio Nacional. Y sería también justamente aquí donde muchos soldados del general Bernardo Reyes tomarían su posición de tiradores para empezar un ataque frontal hacia Palacio Nacional que estaba protegido por el general Lauro Villar. Y a pesar de ser la calle más concurrida de todo el centro y posiblemente de la ciudad desde la época virreinal, esta calle, la calle de San Francisco, se vería desierta y con los locales cerrados durante la decena trágica. Incluso aquí por su importancia comercial, en la calle de Tlapaleros se encontrarían todos los locales cerrados durante la decena trágica. ¿Quieres ver cómo se veía esta calle en aquellos días? Vamos a verlo. Y aquí en la calle del seminario encontré una placa muy interesante que hace referencia a un médico que murió en la decena trágica. Vamos a verla. Médicos Mexicanos y Asociación Civil de Veteranos de la Cruz Blanca dedicamos este homenaje a la memoria del ilustre doctor Antonio Márquez quien murió en frente a este lugar el día 9 de febrero de 1913 en el desempeño de su noble labor humanitaria. Y también hay que tener en cuenta que en la época de la decena trágica se encontraba la Cruz Roja, la Cruz Blanca y la Cruz Verde. La Cruz Verde no la debemos confundir con la famosa Cruz Verde que era utilizada por la Inquisición al momento de mandar a alguien a la hoguera. Este sería el lugar exacto donde quedaría muerto el general Bernardo Reyes. Y después de la muerte del general Bernardo Reyes y al no poder tomar el Zócalo las tropas dirigidas por los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón se retirarían para tomar la Ciudadela el principal depósito militar de armamento, pólvora y explosivos. Y te voy a decir algo que la historia oficial nunca te lo va a contar. Los habitantes de la Ciudad de México detestaban a Francisco y Madero. ¿Por qué? Imagínate que tú naciste en el año de 1890. Para cuando fuera la escena trágica tendrías aproximadamente unos 23 años. Te tocó vivir los años dorados del porfiriato en los cuales la Ciudad de México era extremadamente segura. A tal grado que tú te podías ir a dormir, dejar la puerta de tu casa abierta y saber que nadie iba a robar o agredirte. Esto cambiaría durante la escena trágica que no podías ni siquiera asomarte de tu puerta o de tu ventana porque no sabías en qué momento te podría dar una bala perdida. ¿Quieres saber qué fue lo que hicieron los habitantes de la Ciudad de México para apoyar a los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón? Más adelante te lo voy a contar. Desde la defensa de la ciudad del 15 de septiembre de 1847 en la guerra contra Estados Unidos no se habían visto combates en la ciudad. Aquí en Avenida Juárez es donde ocurre uno de los actos más significativos de la escena trágica y es que justamente cuando el traidor de Francisco I. Madero avanzaba sobre la Alameda en la famosa Marcha de la Lealtad se suscita una balacera. Y Madero pues tiene que salir corriendo. Madero se refugia en el estudio fotográfico conocido como de agarrotipos Lumierke. Se encontraba enfrente de la Alameda. Ahorita vamos a ver cuál es el edificio que actualmente ocupa esa sede. Una vez que terminara el enfrentamiento justamente en esta zona se detendría un tranvía y de ahí bajaría Victoriano Huerta vestido de civil para ponerse a las órdenes de Francisco I. Madero. Y sería justamente aquí en el CERCENTRO donde se encontraba el local de fotografía de agarrotipos Lumierke donde Francisco I. Madero saldría a dar un discurso en un balcón situado en esta altura aproximadamente al terminar la balacera. Saldría acompañado de Victoriano Huerta y de su hermano Gustavo Madero. ¿Quieres ver cómo fue ese momento? Pues será así. ¿Quieres ver cómo se veía el local de agarrotipos Lumierke y la avenida Juárez en los tiempos de Don Porfirio? Vamos a verlo. También un detalle muy importante es que el Teatro Nacional, actual Palacio de Bellas Artes aún se encontraba en construcción. Por lo tanto, en esta zona de la Estrada de Bellas Artes había muchos bloques que serían utilizados para construir la obra y sirvieron como refugio y como trincheras para todos los soldados que combatieron aquí en la Alameda. Bernardo Reyes está muerto. Mondragón y Félix Díaz se dirigen a tomar la Ciudadela. Después de un intento fallido de tomar el Zócalo donde pierde la vida el general Bernardo Reyes los rebeldes se dirigen aquí a la Ciudadela para atrincherarse pues el plan era resistir todo el sitio en este lugar. Pero el hijo del general Bernardo Reyes se encontraba en desacuerdo ya que decía que era meterse a una ratonera que los iban a bombardear fácilmente desde ese lugar. Con lo que no se contaba el gobierno de Madero es que la gente de la Ciudad de México estaba harta de Madero y muchos habitantes de la Ciudad de México vinieron aquí a la Ciudadela a solicitar unirse al general Félix Díaz y Manuel Mondragón. Y sé que muchos van a decir algo como esto. Madero era apoyado por el pueblo bueno y sabio. Y si bien el suceso de la famosa Marcha de la Lealtad ha sido utilizado de ejemplo para mostrar que supuestamente el pueblo apoyaba a Madero aquí te mostraré cómo muchos civiles se unieron a las fuerzas del general Félix Díaz y Mondragón para combatir al títere de Estados Unidos Francisco y Madero. Y me encuentro adentro de la Ciudadela se me hace increíble y muy emocionante que estoy en el mismo lugar donde el general Bernardo Reyes Manuel Mondragón y mi bisabuelo también junto con muchos ciudadanos patriotas combatieron al traidor de Francisco y Madero voy a mostrarles cómo es este edificio por dentro. Vean lo hermoso del edificio es increíble me agrada lo bien conservado que está y pues esta era la zona del depósito de municiones y aunque el plan de Madero era sitiar a los generales Díaz y Mondragón y sus tropas aquí en la Ciudadela muchos habitantes de la Ciudad de México como mencioné hartos de Madero y que lo detestaban se unieron para traer comida y víveres y agua a este lugar desde grandes comerciantes de la ciudad hasta señoras que tienen presupuesto aquí en la plaza de la Ciudadela muchos de ellos apoyaban para que las tropas de los generales Díaz y Mondragón no se quedaran sin comer y eso fue un acto crucial que ayudó a la victoria. Quiero que vean el tipo de pasillos con los que contaba la Ciudadela y es por eso que era el mejor sitio fortificado para aguantar el sitio aquí podemos ver cómo es por dentro posiblemente se escuche el eco vemos que son paredes muy bien construidas muy anchas, muy reforzadas que fácilmente podrían aguantar los cañonazos y aquí vemos que la entrada es muy parecida al famoso Museo del Sitio en Chapultepec y es que desde la época de Santana hasta los tiempos de Don Porfirio incluyendo la época virreinal eran construcciones excelentes que aguantaban desde terremotos hasta cañonazos y aunque lo más significativo de la escena trágica son los combates en la Ciudadela los combates se dieron en toda la ciudad por ejemplo aquí en la calle del Bosque y calle de las Verdes vamos a ver cómo quedó la estación de policía un cañonazo hizo volar la torrecilla del edificio que hoy ocupa la sexta delegación de policía ocupado por felicistas también aquí sobre paseo de la reforma hubo muchos combates y bastante fuertes quiero que presten atención al siguiente video que les voy a mostrar porque van a ver un detalle interesante durante la escena trágica el nivel de mortalidad en la ciudad era tan grande que podía haber de 800 a más de mil muertos en un solo día las funerarias ni siquiera se daban abasto y de ahí surge una expresión bastante interesante que dice ya se petateó pero a qué se debe esto como las funerarias no se daban abasto y no había suficientes ataúdes para todos los muertos se les envolvía en un petate y se les enterraba en la calle o se les cremaba de ahí viene la expresión se petateó y durante toda la escena trágica el escenario sería el mismo en toda la ciudad combates, muerte y destrucción desde el Zócalo hasta las colonias Roma Condesa, Juárez, San Rafael Santa María la Rivera y San Cosme detrás de mí se encuentra una de las víctimas más emblemáticas de la escena trágica y me refiero al reloj chino que fue regalado en las fiestas de septiembre de 1910 del centenario de independencia a México por parte obviamente de China ¿Quieres ver cómo se ve este reloj y cómo quedó durante los combates de la escena trágica? Vamos a verlo y justamente también en frente del reloj chino tenemos esta hermosura el hermosísimo Palacio Cobián que actualmente es un nido de ratas porque se encuentra la Secretaría de Gobernación ¿Quieres ver cómo se veía en los tiempos de Don Porfirio? Vamos a verlo General Huerta ya estaba pensando que usted lo iba a desayudar No viene por él sino por el coronel Romero Aquí en la calle de San Francisco y calle del Espíritu Santo se encuentra esta que actualmente es una tienda de ropa pero aquí también se encontraba el restaurante Gambrinus lugar donde Victoriano Huerta invitaría a comer a Gustavo Amadero Posteriormente con mentiras lo logra desarmar y quitarle la pistola Demonios me vine desarmado No se preocupe todo está bien ¿Me puede prestar su pistola? Al rato se la devuelve Sí, claro Pero ¿de verdad no ha pasado nada mal? Nada, confíe en mí por favor para arrestarlo y llevarlo a la Ciudadela donde terminaría siendo ejecutado ¿Está usted detenido? ¿Por el orden de quién? De mi General Huerta ¿Quieres ver cómo se veía el restaurante Gambrinus en los tiempos de Don Porfirio? Vamos a verlo Confío en que ustedes sabrán defenderme Señor es usted mi prisionero Se admite la renuncia que presenta a esta honorable cámara el ciudadano Francisco I. Madero del cargo de Presidente de la República Llámese al ciudadano licenciado Pedro Lascurain actual secretario del despacho de Relaciones Exteriores para que preste la protesta de ley como Presidente Interino de la República Se admite la renuncia que presenta a esta honorable cámara el señor licenciado Pedro Lascurain y se llama al ciudadano General Victoriano Huerta secretario de Estado y del despacho de Gobernación para que preste de la protesta de ley como Presidente Interino de la República y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República Señores levántense prepárense que nos vamos ¿A dónde nos llevan? Tengo órdenes de entregar los presos al Mayor Cárdenas Esa no es una respuesta Coronel Chicarro le pregunto de qué se trata ¿Qué pretenden al molestarnos a esta hora? Los llevaremos a la penitenciaría a mi general ¿Cómo que la penitenciaría? ¿Quién dio esa orden? A usted no General Ángeles solamente a ellos Y sería en la madrugada del 22 de febrero de 1913 cuando el coronel Francisco Cárdenas tendría la orden de llevar a Madero y a Pino Suérez al campo de tiro de Lecumberri donde ahí acabaría con ellos y si bien este es un acto injustificado Madero tenía que salir del poder por todo el daño que le había hecho al país sin duda lo más conveniente es que fuera arrestado en Lecumberri o que hubiera sido exiliado en La Habana como lo había propuesto el embajador de Cuba en México Este fue un breve resumen de cómo ocurrió la escena trágica pero esto va más allá de únicamente quitar a Madero del poder para que hacienda Victoriano Huerta detrás de todo este movimiento hubo muchos intereses extranjeros fueron las potencias mundiales Alemania contra Inglaterra y Estados Unidos en la antesala de la primera guerra mundial peleando por el petróleo de México y al igual que la revolución mexicana este solo fue otro movimiento en el cual las potencias extranjeras salieron beneficiadas y quienes pusieron la sangre y los muertos fueron los mexicanos y como he dicho en este vídeo Madero era traidor pues tenía nexos con Estados Unidos y realmente trabajaba para ellos y para la petrolera Standard Oil actual compañía Exxon Mobile y también Victoriano Huerta no se quedaría atrás pues él trabajaría para los intereses del imperio alemán y posteriormente Carranza también trabajaría para los intereses petroleros de Estados Unidos si quieres que haga un vídeo hablando sobre todos esos temas suscríbete a mi perfil y deja tu like en el vídeo no se quedaría no se quedaría